Bueno, pues esto es lo que acabo de agarrar en el Facebook Marketplace. El señor puso un anuncio ayer en la tarde. Yo lo vi como dos horas después. Quería 50 dólares por esta caja. Y decía, o mejor oferta. Entonces yo le dije que le daba 40. Y pues dijo, ven mañana por ellas. Así es que me fui hoy en la mañana. Y lo recogí. Y así terminé la transacción. Bueno, el asunto es de que esta persona, cuando fui a su... No era una casa, fui a su negocio. Tiene un taller bien grande de mecánica. Y dice que no las necesitaba. Que agarró mucha herramienta porque una amiga de él, su esposo se murió desgraciadamente. Y dejó mucha herramienta. La señora no la quería. Y él agarró todo. Y empezó a vender algunas cosas. Incluyendo esta. Bueno, cuando yo la vi y vi que era una antigüedad. Dije que 50 estaba muy bien. Y yo no le hubiera hecho una oferta de 40. Pero como dijo mejor oferta, pues dije, no, pues vamos a ver qué tal. Y sí, los aceptó. Y aquí la tenemos. Esta caja que van a ver. Esta es del año de 1928. Y la compañía es Walden Worcester. Y la compañía es Walden Worcester. Esta compañía, pues ya no existe. Es una compañía que hizo bastantes llaves mecánicas. Y bastante herramienta mecánica en el siglo pasado. Muy, muy buena herramienta. Y aquí vamos a ver lo que hay. La única razón por la que la compré es porque está una antigua. La gente muchas veces les gusta conseguir cosas antiguas. Y el precio estaba casi, pues, casi regalado. Cuando lo busqué en internet. Solamente el juego de dados. Este no pertenece aquí, pero ahí venía. El juego de dados cuesta 100 dólares solamente. No vienen las matracas. No viene la caja. La caja le da un valor mucho, mucho más de lo que, de lo que valen. No viene... Aparte, este trae la matraca. Trae una barra. Ahorita lo vamos a ver. Y por 40 dólares, pues así está el asunto. Esta se vende... Esta se vende como en 70, 80 dólares. El juego se vende en casi 100 dólares. Los he visto en internet. Pero como yo tengo todo el juego completo. Pues voy a ver por cuánto la vendo. En realidad ya no la necesito. Yo nomás la agarré porque vi una oportunidad para hacerme de herramientas. Pero en realidad yo no la necesito. Pero puedo hacer una... Un poco de dinero. Pues así está el asunto. Vamos a ver lo que hay en esta caja. Bueno, para empezar. Esta caja... Esta caja tiene... Tenía llave. Aquí ya no la tiene. Como que se la arrancaron. Tiene todavía su... Manigueta... De piel. Que esto todavía le da mucho más valor. Aquí tenemos la caja. Es de metal. El color era verde. Y aquí tenemos... Lo que dice. Tenemos el estampado que dice... Walden... Worcester... Ranches. Que decía ahí... Llaves de la compañía Walden. Y tiene el estampado... Hecho en los Estados Unidos. Aquí ya tenemos. Tienen las bisagras ahí atrás. Por abajo. Así está. Ahorita vamos a ver algo muy importante... De... De la barra. Ahí lo tenemos. Como podemos ver... Necesita una limpiadita. Bueno... Esta que ustedes van a ver... Se hizo en el año de 1928... Por la compañía Walden. Aquí lo tenemos. Esta es la única inscripción... O el único engrabado que tiene. No sé si... Vamos a ver si le podemos hacer una... Aquí lo tenemos. Walden Worcester. Hecho en los Estados Unidos. Vamos a ver... Para que tengan una idea... De lo grande que es. Voy a ver si tengo... Una cinta de medir por aquí. Aquí la tengo atrás. Esta mide... Como 16 y medio. Esta matraca mide... Esta matraca mide... 15 pulgadas. Aquí la tenemos. Y pesa... Bastante. Pues así pesan las de... Las de tres cuartos. Vamos a ver cuánto pesa. Peso original de esta... Un kilo 794 gramos. Así es que ya... Ya se imaginarán. Esta es una matraca... Que tiene... El engrane visible. Aquí lo tenemos. Y le voy a poner un dado... Para que vean que funciona... Funciona muy bien. Hagan de cuenta que son como... De esos engranes... De esos engranes... Mecánicos. Así suena. No tiene juego. No tiene juego. Y está... Pero bien... Bien buena. Algo muy importante... Es que esto... Se le quita. ¿Por qué? Porque estas matracas... Fueron hechas nomás... Para dar para un lado. Vas a sacar el dado. Vas a meterlo. Y ya nomás le cambias aquí. Y ya lo haces. Aquí lo tenemos. Aquí lo estás sacando. Lo vas a meter. Pues tenías que hacer... El cambio. Voltearla. Meter el dado. Y ahora si lo estás apretando. Bueno pues así... Es como trabaja... Esta matraca. Tiene aquí... Sus remaches. A pesar de tener tantos años... Todavía se conserva. Y lo mejor... Es que trabaja. Aquí lo tenemos. Una matraca reversible... Con el engrane visible. 1928... 1928... Bueno... Vamos a ver... Lo demás. Venían estas piezas. Estos dados que vemos aquí... Esto es una tuerca. Estos dados que vemos aquí... Eran... De seis puntos. Y así eran... Algunas matracas. Al parecer... Voy a ver si tengo una matraca aquí... A la mano... Que les quería mostrar. Después voy a hacer un video de estos. No se me cayó un dado. Pero... Estas matracas... Eran para estas. Así eran las matracas anteriormente. Miren nomás. Le quedó. Esta matraca la conseguí... En una caja de herramienta vieja. Hace como una semana. Y así eran las matracas... De los años 20's... Y 30's. En el 30's todavía... Ya empezaron a utilizar... Diferentes tipos de matracas. Pero en los 20's... Incluso al finales de los años... De 1910... Estas eran las matracas... Que se utilizaban en aquel tiempo. Bueno... Y este dado... Pues ya salió aquí. A lo mejor se lo voy a poner a... A ese juego. Bueno... Los... Los dados que vienen aquí... Eran una... Era algo... Eran algo especial. Porque... Les hicieron un... Les hicieron doble... Doble... Doble terminado. Aquí tenemos... El terminado... Que es... De metal. Como tipo cromado. Pero no es cromado. Sino que es... Es solamente... Brilloso. Y el de abajo... Es negro. Vamos a ver si se... Se puede ver... Por dentro. Bueno... Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el nombre de la compañía. Este es el 2230. Y es el de 1516. Dice ahí... Chrome Alloy. Aquí tenemos... El tamaño... De 3 cuartos. Pues así eran los dados... En aquel entonces... Muy... Muy buena... Muy buena... Muy buen acabado. Bien hechos. Aquí tenemos el otro. Todos son así. A excepción de uno... Que venía ahí... Que no pertenece a esta caja. Este es 19... Creo que es... Pues no alcanzo muy bien... Muy bien a ver. Aquí tenemos otro. Este es de una pulgada. Bueno y así se va... Hasta... Que llegamos... A este que es el más grande. Todos traen numeración. Así ya cuando llegaban... Estos también se vendían sueltos. Por decir así... Si tú eras mecánico... En los años 30... Ibas a la tienda de... Donde vendían... Eh... Herramienta mecánica. Y pues... Ya los tenía numerados. Tú nomás llegabas... Y podías decir... ¿Sabes qué? Dame el de una... Una 716. Y pues este... Así se... En las tiendas de... Autoservicio... O autopartes... Ellos los manejaban como el 2246. Entonces... Ya nomás así llegabas... Y te lo daban. Algo que me... Que llama la atención siempre... Es que la mayoría de los... De los dados de 3 cuartos... Hagan de cuenta que... Que están pero bien hechos... Bien gruesos... Así como si fueran de impacto. Estos... Son para que también se puedan usar... Con... Con pistolas de... De impacto. Mucha gente... No sabe eso pero... Eh... Todos los juegos de dados... De 3 cuartos que yo tengo... Están bien gruesos... Y yo los he usado con pistolas de impacto... Y hagan de cuenta que no... No pasa nada. Bueno... Aquí tenemos uno... Un dado que venía aquí... Este... Este no pertenece aquí... Pero es un dado bien antiguo... De esta compañía... De las Napon... Una de las mejores... Ahora en los Estados Unidos... Esta es de 1 pulgada 316... Y es de 12 puntos... También está bien construido... Pesa bastante... Este es un dado... Pero muy muy antiguo... Aquí lo tenemos... DH380... Bueno... Pues lo que vamos a ver ahora... Es... Una barra que llevó... Pero una vida... De perro... Aquí la tenemos... Esta nomás llega a la mitad... Se sale completamente... Porque perdió... El balín... Y aquí la tenemos... También de la compañía... Walden... De la misma... Este es de la misma... De la misma caja... Y aquí... Esta barra... La agarraron a golpes... Está... Pero bien golpeada... Completamente... Vemos los golpes que tiene ahí... Esto... Todos estos golpes... Que vemos aquí... Estas incrustaciones... Es porque... Esta... Recibió... Bastantes golpes... Para sacar... Muchos... Muchos trabajos... Aquí los tenemos... Cuando ustedes vean... Una barra antigua... Así... Es porque a esta... La agarraban... Con el martillo... A golpes... Para sacar... Las... Las tuercas... Pero bien apretadas... Aquí las tenemos... Bueno... Esta es la barra... O la breaker bar... Y esta es una extensión... Y cuando lo agarré... Estaba chueco... Así como lo ven... Está chueco... No aguantó... Como que no aguantó el... El torque... O no sé cuál sea el motivo de que... Se haya doblado... Pero está... No está derecho... Está chueco... Está curviado... Ahí se ve... Y también... Pues pertenece... A esta caja... Ahí tenemos... La inscripción... Y de ahí en fuera... Pues ya fue todo... Esto no pertenece aquí... Nomás le trae este... Quien sabe que será... Como un tipo botón o algo... Una arandela... Una hoja vieja... Y aquí tenemos la extensión... Vamos a ver si... Si viene la inscripción... Si... Esta pertenece también... A la misma caja... Bueno amigos... Pues así... Es... Como agarré... Esta reliquia... Del año de 1928... Por 40 dólares... Si ustedes no tuvieran un juego de estos... Y agarran algo de 40 dólares... De esta calidad... Se llevarían... Una... Muy buena ganga... Tan solo para empezar... Con la matraca... Imagínense... Para que esta matraca... Se les rompa... Se ve que está... Pero bien construida... Bien pesada... Y a pesar de que tiene... Está ribeteada... O está... Tiene los remaches... No creo que se les... Que se les vaya a romper... Y no se rajaría... Bueno amigos... Pues esto es lo que agarré hoy... En el Facebook Marketplace... Ustedes también pueden agarrar... Hacerse de su propia herramienta... El Facebook Marketplace... Pueden unirse a los grupos locales... Y... Mucha gente... Está... Deshaciéndose de herramienta... O vendiéndola... Bien barata... Mucha gente no sabe... A veces ni lo que está vendiendo... Como este mecánico... Él me imagino que tiene... Lo mejor ahora... Buenas matracas... Y cuando lo vio... No le prestó mucha atención... No sabía ni el precio... Porque... Usualmente si lo hubiera visto... En internet... Y ver que este juego... Vale 100 dólares... Hubiera pedido fácil... Unos 150 por esta caja... Bueno... Yo cajas así... Viejas... Las he visto... Como de otras marcas... Como... De la Mac... De la Proto... Así de esta... De esta magnitud... De... De edad... Las he visto... Hasta en 300... Hasta 600 dólares... Bueno amigos... Pues este ha sido el video de hoy... Yo en realidad... No me la voy a quedar... Se tiene que ir... Y... Pues si te gustó este video... Dale me gusta... Suscríbete... Y nos vemos... En la que sigue...